Música Bueno, hay vuestras amigas que la pueden Hasta para bailar, papá Bueno, por lo menos Venga, venga, venga Venga, 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 papá Música 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 Este es el momento de entrar A una dimensión desconocida Música Música Bienvenidos a este gran evento En el cual presentamos a la más grande Grupación en toda la ciudad de Oaxaca La agrupación Que ha crecido con el tiempo Y que ha proyectado los mejores temas del momento Totalmente en vivo Totalmente en vivo La agrupación Más grande en toda la ciudad de Oaxaca Música En el año 2001 Recorriendo los mejores escenarios Te presentamos al más grande Grupo musical Príncipes del Pacífico Música 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 Te presentamos a la agrupación número uno A los internacionales Príncipes del Pacífico Música 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 Y Príncipes del Pacífico Música Música Ahora, toca el turno de presentarte el valor único a esta agrupación Sus integrantes Música Música Me presentamos en la cureó En la cureón Antonio Mendoza En el ruido, Florencio Ruiz Ramírez En el bajo, Martín Mendoza Con las, Gabriel Gaspar Animación y tarolas Luis Miguel Martínez Ángel Hola Montes, San Miguel de Chiapa Bienvenidos y bienvenidas Y en el saxofón, Porfirio Pérez Zabaleta Y en la guitarra, Edeuterio Gaspar Ortiz Y en el ruido, Florencio Ruiz Ramírez 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 y aquí está con ustedes el producto original Verdes del Pasivo Verdes del Paso 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 Verdes del Paso